Se cumplen 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y solo hay dudas e impunidad alrededor de ese caso. ¿Prohibirán la venta de chilaquiles, quesadillas, tacos, postres y otros alimentos en todas las escuelas del país? Los correligionarios de Pedro Sánchez se desmarcan del gobierno español y anuncian que vendrán a la investidura de Claudia Sheinbaum. ¡Un jueves nebuloso! ¡Vamos a la información! Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y lamentablemente la única certeza sobre ese caso es que no ha habido justicia. Han pasado dos gobiernos distintos de filiaciones totalmente contrarias y nadie ha podido llegar a la verdad sobre ese caso. No han sido presentados ante la justicia todos los culpables y ganaron las resistencias de algunas instituciones para reconocer su responsabilidad. Independientemente de las filiaciones políticas, lo único cierto es que esta sigue siendo una herida abierta en el corazón y la moral de todos los mexicanos y que nada servirá como consuelo mientras no haya justicia. Como una medida que se une a la decisión de imponer sellos de advertencia a alimentos y bebidas no alcohólicas con alto contenido calórico, el gobierno federal dice que prohibirá la venta y publicidad de alimentos y bebidas con azúcar, sal y alto contenido calórico o grasa en las escuelas del país en todos los niveles, lo que incluye preprimaria, primaria, secundaria, preparatorias, institutos tecnológicos y universidades. Recordemos que esto mismo fue intentado sin éxito en Oaxaca. A ver si no termina siendo una más de esas buenas pero fallidas intenciones. Y fíjese usted que legisladores de varios partidos nacionalistas y de izquierda de la península ibérica se desmarcaron de la postura oficial y acudirán a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Ellos argumentan que lo que verdaderamente está mal es que España siga siendo una monarquía. El problema para ellos es que hoy la constitución española dice que el jefe de estado es el rey y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que milita en uno de los partidos que sí enviarán representantes a México, demostró que independientemente de su filiación política, reconoce el valor de respetar la constitución aunque quizá en lo personal no esté de acuerdo con ello. ¿Usted qué opina? Está usted informado. En Vía Rápida, soy Adrián Ortiz Romero. Los invito a dar like y compartir y a seguirnos en exclusiva en los portales Libertad Oaxaca, Viral Noticias y al margen. ¡Hasta la próxima!